¡Hola! Nosotras somos las hermanas JM Y unidos a un nuevo video Este video está súper planeado Y ya tocaba, por **** Porque no sé si ustedes vieron la broma que me hizo Mario a mí En donde me dijo que no se me iba a terminar No, y yo también quiero hacerle una broma a Alan Entonces, ¿no te echó nada a Alan a ti? ¡Claro que sí! ¿Qué te hizo? Alan, sí Le propuso matrimonio falsamente Así es Y ya se pasó a Alan Se pasó a Alan Y enfrente de mis papás Pero bueno Esta broma no solo va a haber una persona involucrada Que va a llorar, que se va a enojar Sino dos, nuestros novios Alan y Mario Se preguntarán, ¿qué es la broma? Bueno, pues yo vi el video de Juan de Dios Pantoja En el que lleva una niñera Y esa niñera le coquetea Le **** Todo Todo, todo O sea, es todo menos niñera Es todo menos niñera Entonces Nos pusimos a pensar ¿Cómo lo podemos hacer con...? Para poner a nuestros novios celosos Así como Juan de Dios puso celosa a Kimberly Loaiza ¿Y cuál fue la idea, hermana? Contratar un guardaespaldas falso Ese guardaespaldas falso nos va a dar Diferentes datos Ajá, como si le gustáramos o cosas así Enfrente de nuestros novios A ver, pues reaccionan A ver cuánto aguantan Porque nosotros vamos a estar actuando como si no fuera malos De que... De que de repente nos va a besar y nos va a... Ay, ya Tranquila Y lo del beso de tres Pero bueno Solo una persona Porque no hay tanto presupuesto para dos No, es que esto fue el último momento literalmente Es que Mario nos dijo de que este fue un boy Y yo dijimos Ay, pues hay que aprovechar Y yo le estuve buscando Ay, qué amigo, qué amigo Y ya encontré a un amigo Así es ¿Presenta a tu amigo, Darlene? En realidad no teníamos presupuesto No, no, no Aquí tu amigo es Javi ¡Eh! ¡Aplausos! ¿Qué va a hacer? Él es... Bueno, principalmente ¿En quién pienso? Y pensé en veros amigos Pero unos... Ah, no podían Ese Y dije Ah, pues déjame Le pregunto a Javi Porque él estaba en fútbol americano Y va al jean Y es mamado Entonces, si uno Pues él va a ser el guardaespaldas falso Así es Él jamás en su vida Está de frente de cámaras Así que ahorita está nervioso Así que un aplauso para él Porque lo está dando todo Pero eso sí Oigan Todo lo que vaya a hacer él Nosotras ya le dijimos Sí, eso no vayan a pensar mal Sí, no vayan a pensar mal No vayan a pensar mal Nosotros ya planeamos todo Para que no vayan a decir De que Ay, miren Hizo esto Con mala intención No, no Todo es planeado Ahora sí Javier Javi Javi Es que yo apenas lo acabo de conocer Es amigo de mi hermana Eh, cuéntales ¿Quién eres? ¿Qué haces? Cuéntales a mi Tu retricial Pues ¿Qué proteína tomas? Como Soy Javi Este Pues Estoy en la prepa ¿Con Daphne? No 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 Pues tengo 17 años Y ¿Qué haces tú? Voy a la prepa Después de la prepa Voy al gym Y este Entreno A veces voy ahí Duerme en el gym ¿Estás nervioso? Pues No No ¿Cómo crees que vayan a reaccionar ¿Crees que te vayan a golpear? Tenemos que prevenir eso ¿Sabes pelear? Bueno, en realidad es el que puede golpear a nuestros amigos Ahora sí Para empezar Mario y Alan Les dijimos que Juanito quería venir a comer con nosotras Que Y no sé si vamos a comer y todo eso Dijimos que si podían recogerlo mientras nosotros grabamos algo Entonces Están yendo por Juanito Ahorita van a llegar Y el plan es este Llegan Todavía no va a estar Javier aquí Ah, vamos a ponerle un apodo a Javier Que no le digamos Javier ¿Por qué? Para que se enoje Ah, ok Formamos así Él sí llama Javier Ajá ¿Cómo te vamos a decir? ¿Cómo te dice Metrano? Le decimos papi Bueno, ok Así como el perro de la película de Disney Y él O sea, nos van a decir de que bueno, ya vámonos a cenar A comer, vamos a ir a cenar Nos van a decir de que ya, vámonos a cenar Y nosotros vamos a decir No, todavía no llega nuestro guardaespaldas Y luego ellos, o sea, obviamente se van a quedar como que Porque nunca hemos tenido guardaespaldas Y ya va a llegar Javier Va a llegar papi Y ya va a empezar todo el drama Así que, empecemos Ok, ya me dijeron que vienen para acá Entonces, déjenme les abro Eh, vengan, pásenle Ándale, pásenle, pásenle Para YouTube Saludes Saludos YouTube Bienvenidos Bienvenidos a un nuevo video Ninguno me ayuda a cerrar la puerta Hola, nosotros somos los hermanos Mario y Ala ¿A dónde quieren ir a cenar? A McDonald's Drive and True Pidiendo lo que piden de enfrente Parte 2 Por favor, tengo hambre Pidar mucho ¿Y Dafne? ¿Dafne? Eh, para ella irnos Ah, déjame le hablo Si quieren, siéndense Porque todavía faltan unas cosas Que les queremos decir El switch está cargado Ahorita juegan Espérense No, ahorita Bueno, ya se sentaron estos Que porque están esperando a Dafne O sea Déjenme le hablo a Dafne, ¿ok? Dafne, ya ven Es que les queremos presentar a alguien Ah, ¿quién? ¿El perro? Ahí viene Ah, es que no se lo hemos presentado Es que mi papá nos había dicho Que teníamos que tener Un nuevo guardaespaldas ¿Fuera de broma? Sí, fuera de broma O sea, tenemos que tener Un guardaespaldas Que nos cuide Y pues estuvimos haciendo entrevistas ¿Tienes un nuevo Empieza a ser aquí en la casa? No, él nos va a cuidar Él nos cuida a nosotras Porque no sabemos Quién puede entrar a la casa O así Y pues Él va a ser nuestro nuevo guardaespaldas Se lo presentamos Se llama Javier Y nosotras le decimos papi ¿Por qué papi? Sí, papi ¿Es de cariño de choqueta? No, es de papi Porque me dio frío allá Porque cómo está el pleno ¿Y cómo se llama? Es que se pusieron a ver películas En el cuarto de Dafne Nomás que pusieron de terror Y pues ya me da miedo Y me dio una pequeña Pues obviamente Si hace frío Él la tiene que calentar Entonces Pero nada No es para Dafne No, para los dos Entonces papi Me lleva a todos lados Sí, papi ¿Te vas a ir a la escuela también? Sí, me acompaña Esta semana Me ha acompañado a la escuela Pues de los Salúdenlo No sean así Sí, saluden a papi ¿Es fácil no? ¿La familia? ¿Qué pedo? ¿No vi uno de tu lado? Es de mi edad de hecho Es de mi edad de Dafne Entonces pues ya vamos a comer Papi nos va a llevar Nos va a acompañar Bueno, yo manejo A mí me gusta manejar Yo manejo Y papi De copiloto Por si llega a pasar algo Por si imagínate Que estamos ahí Y llega De un freno Que papi la agarra O sea Pero ¿Por qué tienen esas caras? O sea Alígrin sí De que no Mi novio es bien buena onda El novio y mi hermana Pues están bien Calambrados Están bien enojados Yo lo necesito Yo lo necesito Yo lo necesito Yo lo necesito Es que mira Yo dije Pues solo cuando yo esté sola Pero él ha sido Él ha sido Él ha sido Una parte vital En mis emociones ¿Desde cuántos tienes este güey? Desde hace una semana Pues es que ustedes Son nuestros novios No son nuestros guardaespaldas No los tratamos Como un guardaespaldas Yo digo que al Spikes Vayamos, ¿no? Va a ir papi Y nos va a cuidar Pero anímense Estoy grabando un vlog Del día No, en mi carro Todos juntos Ya te dije que papi Va de copiloto Él no va a ir Sí, vaya ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás actuando Como un día chiquito? Pues porque nosotros No nos conocemos Pero nosotros Mario, es que no me vio Muy bien que estar hablando así O sea Si no te estoy hablando A ti así Claro Así es lo que yo ¿Ves? No le hables así A la princesa Vámonos, ándeles Vamos al Spikes Si ustedes quieren ir O sea Yo la neta No quedará A ver el partido No, mira Mira Nos llevamos a Juancho No, no, no Vamos a comer Oigan Estoy grabando para un vlog Vamos a comer, ¿ok? Pues vamos Ándeles Gracias Gracias, papi Aquí andamos A mí y yo La neta Nos sentimos bien Incómodos Oigan, ¿pero cómo? ¿Nos vamos en la Jeep o qué? Pero pues nos vamos a caber Todos, mire O sea, ¿cómo vamos a? Sí Mario Es que mira Tú estás más flaquito, Mario Tú sí cabes Entonces Daphne no está tan flaquita Tú no estás tan flaquita, hermana Yo me tengo que ir con papi Sí, con papi Lo siento, Mario Tienes que adecuarte a la situación Ok, chavos Tengo que ir a cerrar la casa Entonces Le dejo la cámara a Alan Para que grabe un poquito Vayan y súbanse al carro Yupi, yupi Por mientras, chavos Nadie se va a ir adelante ¿Se va a Daphne, no? Sí, que Pues es que Daphne se va a ir con papi Y que papi se venga acá atrás En la cajola Aquí adelante te voy a ir Ok Andale a su O sea, neta Me vas a faltar el respeto así En mis ojos ¿Cómo que faltar el respeto, amor? No, amor No, mira Si quieres yo me voy atrás No hay problema Mario Esto no abre ¿Te vas a subir? Sí Papi, me voy atrás Alan, vamos Vamos en mi carro ¿Qué les pasa? Tenemos que grabar el video Pues ahí nos vemos No, ahí nos vemos Miren Si quieren Si quieren Que Alan se vaya adelante con Juanita Y atrás nos vamos papi Mario y yo Bueno, ya nos vamos a subir Ahora sí a comer Y sigue el video de citas Oigan Mario y Alan Yo les estoy hablando bien No quiero que estén con esa cara Solo porque tenemos un guardaespalda Deben de entender Que debe existir una persona que nos cuide Somos figuras públicas Y nos puede pasar algo Y no todo el tiempo estamos con ustedes También cuando estamos con ustedes No nos sentimos protegidas Al cien por ciento Entonces lo siento Y debemos de tener a una persona Que nosotros sí nos sintamos protegidas Como papi Papi tiene habilidades Ya no le estés diciendo papi Si es lo que se preocupa Pues conseguimos a alguien Yo te consigo a alguien Un amigo le digo a alguien Pero es que ya papi Papi sabe cocinar Papi sabe manejar Papi sabe Pero eso no es un guardaespaldas Eso no es un guardaespaldas Por eso Es lo que digo Que aparte de ser guardaespaldas Sabe muchas cosas Y tu amigo solo va a ser guardaespaldas Eso ya no es Ese es un novio Que te haga todo eso Pues tú no lo haces Si lo hago ¿Cómo que no? ¿Qué te pasa? ¿Tú no me cocinas? Claro que sí ¿Qué quieres que te cocine? Bueno ya Vámonos ya Pues allá se está haciendo bien tarde Van a cerrar después del restaurante Bueno amigos Ya acabamos de llegar al Spikes Así que vamos a tener nuestra cita romántica Todos juntos Y papi obviamente Que es el principal Que siempre Ay miren Aseguró la puerta Y sí No sé por qué no les cae bien papi Papi le cae bien a todos Hasta mi papá Dice Que es un buen chavo Ya me voy a bajar Alan No me necesitas gritar Alan Te voy a ayudar Papi me puede ayudar Por eso va a venir este güey Va a quererte bajar Y bueno Ya vamos a entrar Ah pero ¿saben qué? Traigo un nuevo Ofni Y obviamente quiero fotos Amor ¿me puedes tomar fotos? ¿Te puedes tomar fotos de oficia? No Quiero fotos solita Juanito Ok Quiero fotos Pero con la bolsa Sin la bolsa Sin la bolsa Sin la bolsa Cuídame la bonita Ay pero Como que falta algo ¿Qué? No No Papi Papi ven Ay no daña No daña Juanito me tiene que ayudar papi Tómame la foto No puedo tomar nada ¿Qué va a hacer? Es que mira Tranquilízate Papi No te vayas Yo me voy a recargar así Y papi me va a agarrar de la espalda Sí Alan Es para la foto Güey No 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 Yo la agarro Tómame la foto Yo la agarro Alan ya No seas niño Tómale la foto Eso yo lo puedo hacer Juanito Él me puede Toma la foto Juanito Juanito Toma la foto Yo quiero que salga papi La foto Eh Juanito Vas a ver cuando Ay no la ves amenazando Sí Calvete señora ¿Segura Melisa? A mí no me digas Melisa Dile que no me digas Melisa Tú le dices papi Tú le dices papi Tú le dices papi a este güey Bueno ya Están haciendo mucho Mucho pleito Vato ya Ya llegamos al Spice Bueno ya entramos Ahora sí ¿Cómo nos vamos a sentar? Pues que sea yo Pambi Y Daphne ¿Me vas a sentar aquí papi El lado mío? ¿A qué lado mío? Alan ¿Se comporta? Seguí grabando para el vlog Seguí grabando para el vlog Porque pues obviamente El novio tiene que estar Enfrente de la novia Pero bueno como que Mario Nada más está con su teléfono Ni le habla a Daphne Muy mal O sea no sé por qué Se tiene que andar enojando Pero vamos a grabar el vlog Por favor Oigan amigos Ya pedimos la comida Y ya nos trajeron las bebidas Y nos acabamos de dar cuenta Que al Juancho No le pedimos Ay Le dije Yo quiero agua de limón A Juancho No le pedimos su bebida Lo siento Juanito No ahorita te la pedimos Ya nos llegó la comida Y pues Sabe muy rica la verdad Pero Daphne no la ha probado Así que Daphne Tienes que probarla Juanito Para que nos ayudes a grabar Hola chicos Ajá Entonces Daphne Pero tú no comes sola ¿Verdad? O sea a ti te ayudan a comer Pues normalmente no Porque antes de papi No, nadie me ayudaba Ah cierto Antes de papi Nadie te ayudaba Pero papi Recuerda que tú le ayudas a comer Chicos Ya nos salimos acá Según Porque yo quería tomar aire Y pues aquí me acompaña Javi Y aquí vamos a acomodar La cámara aquí Para que no estar agarrándola Entonces La vamos a acomodar aquí Y pues que va a llegar Mario A ver qué onda Daphne Daphne fue afuera A tomar aire Eh Papi Papi Fue con Daphne Pues a darle aire Ya se enojó Ya se enojó Ya se enojó Mario Espera Mario 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 Eh no se peleen No peleen No se peleen Si se está tocando Y ya Juanito Sostenible Si Si Que se está tocando Que la está tocando La Está tocando Desde el lado Ya Mario Es una broma Es una broma Es una broma Es una broma Mario No le tuviste que haber pegado Mario No estamos grabando un vlog, Mario Estamos grabando para la broma Ya le diste un codazo ¿Cómo le vamos a avisar que era una broma? Es neta ¿Estás bien? Te pegó poquito, ¿verdad? No, no, me pegó tan fuerte Mario Amor, es una broma Amor, y tú ni me defendiste ni nada No te pusiste celoso Pero no, imagínate si yo meto la pelea, lo mato o algo Ay, Alan, cálmate No, perdón, güey, si me la creí Era una broma, era una broma, ya A ver, Mario, ¿qué piensas acerca de esto? Y tú bien fuerte Pero a la nuestra, espera nuestra broma Va a estar peor Carely Ruiz, te estamos buscando No pueden involucrar, muchachas Mira, se está riendo, Gavne ¿Por qué te ven bien? Carely Ruiz Y me hable, ni me hable Panito, ¿tú qué opinas? ¿Eh? ¿Tú qué opinas? Que sí contratemos a Carely Ruiz ¡Ey! Pero bueno, chavos Ya nos pusimos a platicar Ya conocen a Javier, a papi Les juro, les juro que yo me quería reír cuando decía papi O sea, no aguantaba No aguantaba Pobrecito Javi, obtuvo un codazo de parte de Mario Pobrecito, pero pues hasta aquí acabó el video de hoy Síguenos en nuestras redes sociales OdarisJM en Instagram Y OdarisJM en Instagram Alan Mejía, Juancho MJ Javier Torres Ose Mario PMT Ah, faltas tú, Juanito, tu Instagram Bye ¿Qué Instagram es Juancho-Majo-Majota1? Bye ¡Suscríbete al canal!